¿Qué pasa con Tecnoclick? Complacido de que podamos reencontrarnos en esta entrega de Tecnoclick, un tema que está generando mucha preocupación. Se ha incrementado la cantidad de pederastas, de enfermos sexuales que acosan niños en Internet y comienzan a aparecer los primeros casos en la República Dominicana. Un adulto, un enfermo, un depravado, saca una cuenta en Facebook, en Twitter, en una red social, con una imagen de un niño, se hace amigo de su hijo o de su hija, lo incita a acciones incorrectas, le envía contenido y material no apropiado. En Latinoamérica ya hay indicadores de violación hasta de asesinato. Y aquí en Tecnoclick, en esta emisión estelar de Telenoticias, nosotros queremos ayudarle a prevenir. El concepto de prever y anticipar. Y esto se puede hacer con una herramienta fabulosa, gratuita. Es un programa, usted lo descarga, lo instala en la computadora. Se llama Minor Monitor, el programa usted lo instala en la computadora. Usted tiene la opción de hacer un registro online en la página de Minor Monitor, coloca su nombre, su correo electrónico, e inmediatamente sí necesita el acceso a las cuentas de redes sociales de sus hijos. Como son generalmente menores de edad, y para este tipo de uso es que está diseñado el software, usted tiene que ponerle condiciones a sus hijos. A los hijos que usted tiene menores de edad, hijos o hijas, a usted como padre o tutor le dice, ok, te voy a permitir que estés en Facebook y en Twitter, pero tienes que darme tu nombre de usuario y tu contraseña, tus accesos. Y una vez ellos le den el acceso, vamos a entrar a la página Minor Monitor para yo decirle que usted tiene que hacer. Es algo fácil, los padres o tutores que no tengan miedo, que no tengan preocupación. Usted va a este portal, minormonitor.com, y donde dice Get Started Now, ahí usted hace clic, ahí le va a desplegar un pequeño formulario donde usted pone su nombre, crea una cuenta, el acceso, e inmediatamente ya vamos a ver un video de lo que sucede. Ya usted ahí le va a pedir que se conecte en la cuenta de su hijo o hija con el nombre de usuario y contraseña, y él va a hacer un análisis. Ya esto es el programa funcionando. Es un programa que funciona en línea, no tiene necesariamente que descargarlo a su computadora. Hace una evaluación de los pasados 180 días. Dura un tiempo, miren, haciendo una carga, revisando qué hizo su hijo o hija en esos 180 días anteriores. Ahí le dice cuántos amigos tiene, le da un promedio de la edad de los amigos de sus hijos, le indica diversos tipos de alerta, le dice la cantidad de palabras, si fueron positivas, si fueron negativas, los posts o publicaciones que su hijo ha hecho. Fíjese que en la esquina le indica el ícono de Facebook y el ícono de Twitter. En la esquina, ahí usted se da cuenta que usted puede monitorear entonces las cuentas de Facebook y de Twitter de sus hijos. Esto es importantísimo que lo hagamos y es muy fácil. El primer paso, hablar con sus hijos, concientizarlo, pedirle los accesos a las redes sociales como condición para que puedan tener presencia. ¿Y por qué? Porque no podemos dejar a nuestros hijos sin supervisión en la web. Hay muchos peligros. La internet es una fuente de conocimiento, de información, de aprendizaje, pero sin la supervisión adecuada, puede distorsionar, puede desviar y hacerle mucho, mucho, pero mucho daño a nuestros hijos. Entonces, vamos a pedir el acceso. Luego entramos a Minor Monitor, que vamos a enviar a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba ING Morrison. Vamos a enviar el enlace. Ahí usted coloca su nombre, un acceso, va a crear una cuenta. E inmediatamente después, ahí usted con el nombre de usuario y contraseña de la cuenta de redes sociales de su hijo, usted elige, por ejemplo, Facebook, coloca ese nombre de usuario y contraseña y ya le representa, le genera el reporte que acabamos de compartir con usted. Le puede enviar un estatus a su correo electrónico. Usted puede permanentemente saber qué ellos hacen y así nosotros preservamos y cuidamos y protegemos a nuestros hijos en la internet. Así que mucho cuidado. No creamos que porque están en la habitación encerrado, ellos están bien o están tranquilos. Vamos a enviar, como le habíamos dicho, todos estos enlaces a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba ING Morrison, pueden ver un tutorial en nuestro portal audienciaelectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclick.